No puede ser que la tasa de paro de la provincia sea el doble de la media nacional, como hemos dicho anteriormente, ni el triplicando otras provincias. Por eso exigimos siempre ese plan de empleo. Necesitamos que las administraciones sean capaces de sentarse y configurar un plan que venga realmente para reforzar la calidad del empleo. No podemos depender únicamente del sector turístico y del sector servicios. Necesitamos empleo de calidad, necesitamos que la industria se refortalezca. En una provincia como Cádiz, hablar de pleno empleo es un objetivo que tiene que ser conquistable, pero para que sea conquistable tiene que haber una complicidad de las que nos gobiernan, de las distintas administraciones para traer las inversiones que necesitamos para converger en términos de empleo con el resto del país. Estamos pidiendo reducción de la jornada, toca hablar de reducir la jornada en este país y estamos pidiendo y exigiendo la subida de los salarios al ritmo que sube el nivel de vida. Estamos viendo cómo hay un empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras y es porque gran parte de esos beneficios que ganan las empresas no se reparten entre la gente que está trabajando. Dar nuestro apoyo a las reivindicaciones para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, de las trabajadoras de la provincia de Cádiz en general y de la ciudad de Cádiz en particular. Unas mejoras que tienen que ir encaminadas como no puede ser de otra forma a la igualdad efectiva entre trabajadores y trabajadoras. Tenemos que seguir luchando por los derechos laborales de las mujeres y desde luego mientras que haya algún tipo de discriminación tenemos que seguir trabajando en ese sentido. No hay una especial implicación para trabajar en que la media de Cádiz está todavía 4 puntos por encima de la media andaluza. El desempleo en Andalucía está en el 18% en Cádiz, o sea, esto supera el 22% y por tanto requerimos de ese esfuerzo especial, de ese plus en el contenido de las políticas de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. En TUMAR seguimos con la intención de seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, queremos seguir dotando a todos los trabajadores de derechos que para trabajar menos y vivir mejor. Queremos un nuevo estatuto de trabajadores y trabajadoras y queremos reducir la jornada laboral en esta legislatura pero sin reducir nuestro salario. Pero cada primero de mayo hay que recordar, en esta provincia, ahora que empieza el mes de mayo, que estamos a la puerta de un nuevo programa estival de verano donde se vuelve a crear empleo, pero se crea empleo precario, empleo parcial. Hay muchas empresas en la hostelería fundamentalmente que crean empleo precario en malas condiciones. Y hoy, primero de mayo, creo que desde las organizaciones políticas izquierdas tenemos que decirle a las empresas que ha que crear empleo frío, empleo estable. Otra de las patas importantes sería la formación. Hay que potenciar la FP dual y la no dual. La mayoría de las chavalas y chavales que salen de la FP cuando llegan al mercado laboral encuentran trabajo y muchas de ellas y muchos de ellos se quedan en las mismas empresas en las que han hecho las prácticas. La formación es la que hace que nuestra juventud se incorpore al mercado de trabajo industrial.